NOS ENCONTRAMOS EN CUYABA, CAPITAL DE MOTO GROSO, DONDE NUESTRA SELECCIÓN EN MINUTOS VA A LLEGAR Y POR SUPUESTO YO TENÍA QUE VENIR A APOYAR SU PRIMER PARTIDO CONTRA CON TODO ESTA INCHADA SEAN CHEÍ! ¿CÓMO ESTÁS? ¿CUÁL ES TU NOMBRE? LUIS CANDE ES MI NOMBRE Y SOY DE LA COMUNIA DE PUDAHUEL LUIS CANDE ES MI NOMBRE Y SOY DE LA COMUNIA DE PUDAHUEL ¿LUIS CANDE ES DE PUDAHUEL CUÁTO LLEGASTE? LLEGAMOS AYER A LAS 7 Y MEDIA DE LA TARDE ANDUIMOS 5.000 KILOMETROS ¿CON QUIEN? ¿CON QUIEN? CON TODOS MIS AMIGOS QUE ESTÁN LOS AMIGOS LLEGAMOS A LOS AMIGOS LLEGAMOS 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 ¿CUÁLES SON LAS EXPECTATIVAS CONTRA AUSTRALIA? 5-0 ¿CUÁNTO? 5-0 5-0 GANAMOS ¿Y CÓMO VAY A GRITAR EL GOL? ¿CÓMO VAY A GRITARIA CONTIGO? A VER TE QUIERO ESCUCHAR, TE QUIERO ESCUCHAR A LA PANTA DE TREVAMOS GOL SI QUIERES SIN ALIENTO CONTIGO MIRENOS QUE ME CUENTA QUE VIEJITO VIEJITO BUENO VIEJITO 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 NO SEAN PESA O sea, yo le tomo una fotito ¡WOW! Yo quiero conversar con todas las mujeres chilenas ¿Cuál es el favorito de la selección de ustedes? Sánchez ¿Alexis Sánchez por qué? Porque es muy rico y juega muy bien Uy, tiene que al lugar rico, ¿no? Muy rico ¡Ay, ay, ay! ¿Cuál es su favorito? Medel por como juega, obviamente Dicen que es canchero, ¡ojo! ¿Cuál es su mensaje? Jueguen con garra y corazón como lo han hecho siempre ¡Y vamos a ser campeones, Chile! Yo quería decirle algo Que usted es la verdadera madrina del mundial Porque todas las otras madrinas no están aquí presentes Y usted está con el pueblo chileno ¡Ay, listo! Por lo tanto creo, por lo tanto creo que usted es la verdadera reina del mundial ¡Muchas gracias! ¡Así que! ¡Atención barra! ¡CHE! 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 ushir ahí viene el fútbol de la selección chilena Ahí viene el fútbol Queremos sacar algún saludo ¡no se nos digan! Queremos sacar un saludo ¡C outline de todas, todo hacemos algo! ¡Less! Tennis Los jugadores acabaron de subir hace 5 minutos. Vamos a tratar de quedarnos acá calladitos, a ver si pasamos piola. Y no nos dicen nada, no están echando, ya me están mirando, me quieren sacar con guardias para eso. Ahí está, no, 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 no. Vargas, asómate, has luchado. Tíralo, tíralo. Están jugando ahí, la selección acaba de llegar, toda la hinchada está acá esperando alguna señal de ellos. Vidal. Hay un corazón, le están mandando un corazón a alguien, ¿a quién será? ¿Conoce algún jugador de arriba o no? Le están mandando un corazón a usted. No, a usted, yo creo. ¿A usted cree que a mí? ¿Quién es? Vargas. Eduardo Vargas. Ahí está, Eduardo Vargas. ¡Eduardo! ¡Eduardo! ¡Eso! Y nos está mandando un saludo a la movilidad del mundial, Eduardo Vargas. Pero, ¿por qué se tapa, Eduardo? ¿Le gusta jugar con la cortina, Eduardo? Señores, por favor, si son tan amables, ¿por qué no salen, por favor, detrás de la falla, ya? Por favor. Pero, ¿por qué se enoja, señor? Yo no estoy molestando. Yo estoy aquí tranquilita, no sea pesado. La seguridad no está sacando del recinto donde la selección está concentrada. Nosotros, como buenos chilenos, vamos a ser tranquilitos y nos vamos a retirar. Ya conseguimos un corazón de Eduardo Vargas, así que un besito y nos vemos en la próxima.